Habrá ley para castigar a empresas tipo Odebrecht que sobornan para obtener contratos. También habrá ley para proteger a las personas que denuncien hechos de corrupción. Los proyectos los radicará en el Congreso el Procurador General Fernando Carrillo. Preocupación en el Senado por asesinatos a líderes sociales. Piden a las autoridades capturar a los autores intelectuales. Senadores celebran puesta en marcha del Estatuto de la Oposición. Presidente Santos sancionó la ley esta semana. A días de la instalación del nuevo Congreso de la República, senadores de diferentes partidos políticos iniciaron acercamientos para conformar la mesa directiva. La primera constitución política de Colombia, firmada en 1821 por el libertador Simón Bolívar, se conserva intacta en la biblioteca del Congreso en el barrio La Candelaria de Bogotá. Habrá ley para castigar empresas tipo Odebrecht, de esas que sobornan para conseguir contratos. En una trascendental decisión, el Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo, radicará el 20 de julio este importante proyecto de ley, y uno más que busca proteger a quienes denuncien hechos de corrupción. Primicia en NS Noticias. Javier Ayala. Sí, efectivamente, Javier, estamos con el señor Procurador General de la Nación, el doctor Fernando Carrillo. Tiene muy buenas noticias para todos los colombianos, con motivo de la nueva legislatura del Congreso de la República. Señor Procurador, entendemos que usted tiene proyectos verdaderamente importantes para la ciudadanía, para esta legislatura que se inicia ya el próximo 20 de julio. Así es, Javier, yo pienso que esta legislatura que comienza es una legislatura histórica, no solo por el comienzo del gobierno, sino porque una cantidad de problemas que estaban acumulados por cuenta del conflicto armado hoy salieron a la superficie. Nosotros acuñamos una frase que ha tenido mucho éxito, y es una frase que dice que el humo de la guerra nos dejó ver la corrupción. Después de haber visto la corrupción con las otras entidades de control en los últimos meses, hemos llegado a la conclusión que hemos aprobado todas las convenciones internacionales, todas las leyes, pero hay dos aspectos sobre los cuales no hemos legislado que son fundamentales. Uno relacionado con la defensa del ciudadano que hace una denuncia contra la corrupción. Y vamos a presentar un proyecto de ley que tiene todo un capítulo de protección del denunciante. Lo vamos a hacer además, es una iniciativa de desarrollo de varios centros académicos, son muchas instituciones académicas y de la sociedad civil que están detrás de este proyecto, y que tienen que ver con una institución que es del derecho anglosajón, que tiene como propósito fundamentalmente proteger a quien denuncia. Y en un momento dado, es el caso de Estados Unidos, de darle algún tipo de recompensa a quien haga una denuncia efectiva. Eso con el propósito de resaltar la importancia de la participación ciudadana en la denuncia contra la corrupción. Eso nos lleva a que fortalezcamos las veedurías ciudadanas contra la corrupción. Nosotros, en el caso de la Procuraduría, hemos tenido éxito en muchas investigaciones, gracias a los ciudadanos, que hoy en día lo hacen informalmente, como lo digo yo, con la carpeta de abajo del brazo, con las denuncias en una audiencia pública. Tenemos que protegerlos. Para que la gente no tenga miedo a denunciar, y fuera de eso sepa que esificar la denuncia. Exactamente. Yo creo que eso es crucial. Aquí la colaboración ciudadana es un aspecto fundamental para el éxito en la lucha contra la corrupción. Y el segundo aspecto tiene que ver con la corrupción del sector privado. Varias legislaciones del mundo, muchas en América Latina, ya tienen consagrada lo que se llama la responsabilidad penal de las personas jurídicas. En casos como el de Odebrecht, nunca pudimos ir contra la empresa, porque las responsabilidades penales en Colombia son individuales. Entonces tocaba perseguir a determinados ejecutivos. La responsabilidad penal de las personas jurídicas lleva a que se dé una figura que es correr el velo corporativo. Es correr la cortina para saber quiénes están detrás de las sociedades y perseguir penalmente a una sociedad. En eso tenemos también un gran acuerdo y un gran respaldo ciudadano para hacerlo. Entendemos que hubo una jornada la semana pasada entre la Procuraduría Colombiana y el gobierno francés contra la corrupción. ¿Cómo se avanzó allí? Así es, Francia tiene en este momento muchas innovaciones legales e institucionales en materia de lucha contra la corrupción. Tiene una ley de transparencia que es un modelo en Europa y creó recientemente una agencia anticorrupción. Entonces firmamos un acuerdo de cooperación y nos van a ayudar también en el proyecto de la protección de la defensa de los denunciantes. Porque ellos tienen un modelo distinto del norteamericano, en donde se protege al denunciante. No hay recompensa como sí la hay en Estados Unidos y en el derecho anglosajón. Pero va a ser fundamental porque va a ser un cruce, un intercambio de experiencias en políticas públicas contra la corrupción, del cual vamos a derivar muchas lecciones y vamos a monitorear que esas instituciones que están funcionando allá funcionen acá y que algunas de nuestras experiencias que han sido exitosas en la lucha contra la corrupción también de alguna manera puedan aplicarse en Francia en el marco de la cooperación judicial internacional. Señor Procurador, finalmente usted ha dicho que va a tratar de reunirse en los territorios en las regiones con las personas y con las entidades que defienden a los defensores de derechos humanos que ahora son víctimas de homicidios y de persecución. Este fin de semana entiendo que usted tiene la primera reunión en el Cauca. Así es, nosotros tenemos una gran convicción, Javier, es que la defensa de los defensores de derechos humanos y de los líderes sociales, los mecanismos de defensa hay que planificarlos y concentrarlos con ellos. Ellos son los que saben cuáles son sus necesidades de seguridad. Esto no lo hace uno desde un escritorio en Bogotá con un esquema de protección urbana, con un esquema de protección individual y sin tener en cuenta, por ejemplo, la variable étnica, que en muchos casos es esencial. Entonces ya estuvimos en Tumaco hace varias semanas, pero vamos a tener una gran audiencia de diálogo social con muchas organizaciones de derechos humanos cuyos derechos han sido vulnerados y cuyos líderes en muchos casos han sido asesinados para tener de primera mano unos testimonios y construir, como ya lo hicimos con una directiva de la Procuraduría, unas pautas, unos protocolos de defensa de defensores de derechos humanos que nos permita fortalecer la Unidad Nacional de Protección, que en eso está, creo, todo el Estado, pero siempre escuchando primero a las comunidades y directamente en los territorios. No desde Bogotá, que es muy importante que se sione un comité de garantías, pero hay que ir allá y vamos a estar el lunes en Santander de Quilichao con todas esas organizaciones sociales. Muchas gracias, señor Procurador. Con mucho gusto. Buenas noticias para la agenda legislativa que empieza el 20 de julio. Siga usted, Jair, con buenas noticias. Javier, muchísimas gracias. Y precisamente sobre este último tema que estaba contando el Procurador, sobre la protección de seguridad a líderes sociales, senadores de diferentes partidos pidieron a las autoridades dedicar mayor esfuerzo en la protección de quienes viven en apartadas regiones del país. El asesinato de líderes sociales y defensores de derechos humanos es una situación delicada a la que debe el gobierno poner toda la atención, así lo aseguraron los senadores. Y aquí hay que hacer un esfuerzo para proteger a los líderes, pero para encontrar los autores intelectuales de estos asesinatos. Yo estoy seguro que la mayor parte de los que han matado a los líderes lo hacen por plata. Alguien les paga. Para los legisladores es necesario unir todos los esfuerzos para proteger la vida de los líderes sociales. Por eso los voceros de los partidos firmaron el pacto propuesto por el gobierno para rechazar los atentados y las amenazas. El país debe tomar conciencia de que no podemos permitir que se sigan violentando los derechos humanos de las personas y menos permitir lo que ocurrió hace muchos años con el exterminio de la UP. Senadores aseguran además que es necesario poner de inmediato el plan de intervención para las zonas más alejadas en departamentos como Chocó, Nariño, Cauca, Norte de Santander, Antioquia y Valle, donde los líderes están más desprotegidos. La mayoría de los líderes sociales desarrollan sus actividades en el campo, en regiones apartadas, tienen que desplazarse muy largas horas y a veces no tienen todos los mecanismos que le permitan protegerse. Aseguran los senadores que los líderes sociales no están solos e hicieron un llamado a la sociedad y a la institucionalidad para rodearlos y proteger sus vidas. Los continuos asesinatos de líderes sociales del país atrajeron la atención de cineastas extranjeros. Durante el último año se internaron en las montañas para documentar esta lamentable situación. Nos están matando. Es el título de la cinta que se exhibe a nivel internacional. Desde ya, organismos de investigación del Estado, organizaciones sociales y ONG analizan a fondo lo que sucede con el asesinato de los líderes sociales, partiendo de lo ocurrido con la constituyente del 91, donde miles de ellos fueron asesinados. Más de 5.000 que dieron el salto a la política fueron exterminados y hasta la fecha en completa impunidad. ¿Quién los asesina? No es claro. Lo que en Colombia es normal escuchar y con algo de indolencia, en el extranjero es un horror lo que ocurre en el país. El que lucha por su territorio, el que ya sabe qué es lo que tiene y qué es lo que puede perder, hay alguien que te ve como enemiga. Dos cineastas extranjeros se adentraron a las regiones más apartadas del país para dejar al descubierto lo que ocurría con ellos. Más de 200 asesinados en un año, paralógicamente muchos de ellos mientras se firmaba un acuerdo de paz. Ahora estamos en uno de los momentos más difíciles de nuestra democracia reciente y es el asesinato sistemático de líderes sociales, fundamentalmente quienes se encuentran en territorios donde existen bandas criminales que administran los recursos minerales o los cultivos ilícitos. Es imprescindible que la sociedad colombiana en colectivo se una para evitar que estas situaciones sigan ocurriendo. ¿Qué es un líder social? Es el vocero de una comunidad que ante las autoridades defiende y eleva las inconformidades de una comunidad. El documental, Nos están matando, deja ver el drama de las familias y las comunidades cuando su líder es asesinado. Somos líderes y lideresas que estamos haciendo una labor y ejercicio de defensa del territorio, de defensa de los derechos humanos. Los organismos de investigación hacen un paralelo en contexto para determinar los móviles de cómo y por qué son asesinados los líderes y hacen un símil entre lo ocurrido en los años 90 y lo que hoy día ocurre, dado el contexto sociopolítico de ese entonces y el actual. Esta semana fue aprobada por el presidente Santos la ley que busca sacar de las calles de pueblos y de veredas a las peligrosas bandas criminales. Con la sanción de la ley de sometimiento de bandas criminales, llega la oportunidad para que más de 6.800 hombres pertenecientes a estos grupos que hoy están dedicados al narcotráfico y otras actividades ilícitas se puedan someter a la justicia de forma colectiva. Que ojalá esta buena voluntad tenga eco y resonancia en las bandas criminales a quien el Estado les ha extendido la mano. La ley sancionada esta semana por el presidente Santos contempla rebajas de hasta el 50% de la condena a quienes colaboren con la justicia, entreguen a los menores reclutados en sus filas y los bienes obtenidos ilícitamente. Es una gran oportunidad, no solo para los grupos armados al margen de la ley, sino para el Estado, siempre y cuando logremos hacer un copamiento territorial con la fuerza pública que nos permita mantener ese control en las regiones más apartadas del país donde prima el narcotráfico y la economía ilegal. Según aprobado, a las bandas criminales no se les reconocerá el estatus político, pero sí la posibilidad de iniciar el sometimiento a la justicia. El próximo 20 de julio se instalarán las sesiones ordinarias del Congreso de la República. El Senado estará integrado por 108 senadores. Así quedó conformado. El Centro Democrático con el expresidente Álvaro Uribe a la cabeza se afianzó como el partido de mayor votación. A pesar de haber perdido un escaño, confirmó 19 curules para la legislatura que comienza el 20 de julio. Los partidos tradicionales representados sin ser mayoría conservan una parte importante en el Senado. Los conservadores aseguraron 15 escaños y los liberales 14. El partido de la U, que acompañó durante los ocho años de gobierno al presidente Juan Manuel Santos, redujo a 14 las sillas en el Senado de la República. Alianza Verde fue uno de los grandes ganadores en las elecciones del 11 de marzo. Con una votación de más de 1.300.000 votos, aumentó de 5 a 10 las curules. La oposición, representada por el pueblo democrático, mantuvo intactas las cinco curules que traía de la legislatura 2014-2018. El partido Mira conservó tres curules que había obtenido en 2014 y que por error le habían sido negadas y le fueron devueltas en marzo de 2018. Por circunstancia especial, las dos sillas reservadas para los movimientos indígena y afro las obtuvieron el Movimiento Alternativo Indígena Social y Autoridades Indígenas de Colombia. El 20 de julio llegaron al Senado cinco excombatientes de las FARC, según los compromisos firmados en el Acuerdo de Paz. Y por primera vez en la historia del país, el candidato a la presidencia con la segunda votación más alta tendrá asiento en el Senado, como lo contempla el recién sancionado estatuto de la oposición. En la víspera de la instalación de este nuevo Congreso, senadores de diferentes partidos políticos iniciaron los acercamientos de los llamados compromisarios para acordar la conformación de la mesa directiva. En Colombia existen los tres poderes públicos, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, cada uno con una presidencia. Recientemente elegido el presidente del Ejecutivo, Iván Duque, y fue por elección popular. Ahora se elige el presidente del Legislativo, es decir, del Congreso de la República. Lo eligen los partidos políticos por acuerdos entre ellos. La presidencia del Senado dura un año y lo sucede. Un senador de otro partido, de acuerdo a lo acordado. Se hicieron unas propuestas, unas primeras propuestas, unos dos o tres escenarios, sobre los cuales ya las bancadas internamente ya vamos a discutirlas. Y ya el lunes volveremos ya obviamente a pulir. Esperamos ya un acuerdo entre el próximo lunes y miércoles ya, para poder definir la organización como queda el Senado para los próximos cuatro años. Falta definir la alternancia en las presidencias. Y de igual manera, obviamente, llegar a un acuerdo con Cámara para que, de manera conjunta, podamos tener un consenso y que todos los partidos que expresen que van a acompañar y a respaldar al presidente Duque del Congreso, pues tengan una representación en las diferentes comisiones. En las reuniones de los compromisarios también se pactan las secretarías y presidencias de las comisiones. Hasta ahora lo pactado es que el Centro Democrático llevara la bandera de la primera presidencia en esta legislatura. Y a propósito del nuevo Congreso de la República, jerarcas de la Iglesia Católica le enviaron un mensaje a los parlamentarios que se posesionan. La clave es unidad y, ojo, cero polarización. El llamado a la Iglesia Católica a los congresistas fue claro. Es un llamamiento a la unidad. El Congreso de la República tiene una riqueza increíble, que es la diversidad. Y la unidad se construye cuando somos capaces de reconocer esa diversidad y orientarnos hacia un horizonte común. ¿Por qué no nos ponemos de acuerdo y trabajamos todos en la misma dirección? Si cada uno apunta por su lado, si cada uno busca su propio interés, si cada uno quiere solo su pequeño proyecto, destruimos el país. Jerarcas de la Iglesia pidieron a los parlamentarios que se posicionarán el próximo 20 de julio en Senado y Cámara, legislar a favor de todos los colombianos y, en especial, de los más pobres, como lo ha solicitado el Papa Francisco. Yo incluso tomaría tres T, que el Papa insiste, que es trabajo, tierra y techo. Ahí hay otro campo de acción. La salud, somos un país enfermo. La Iglesia también llama a los colombianos a la unidad y a la reconciliación para fortalecer la paz en el país. Senadores celebraron la entrada en vigencia del Estatuto de la Oposición, esta que le reconoce derechos y garantías especiales a los partidos que se declaren contrarios al gobierno nacional. 25 años pasaron desde que quedó planteado en la Constituyente de 1991 el Estatuto de la Oposición, como garantía para los entonces desmovilizados grupos guerrilleros del Quintín Lame, el M-19, el ERP y el EPL, que dejaban las armas para hacer política. Hoy, líderes de todos los partidos políticos celebran que por fin se materializó este estatuto que le da garantías a todas las partes para hacer política pacíficamente. El próximo 20 de julio, los partidos y organizaciones políticas tendrán que decidir si se declaran como organizaciones de gobierno, independientes o de oposición, y eso cambia completamente la composición de las mesas directivas en las plenarias, la presencia en la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores y el acceso a medios de comunicación y financiación adicional. Se prohíbe por completo el transfugismo, o sea, gente que está en oposición, líderes de partidos que terminen trabajando con el gobierno, eso ya no se va a poder hacer y eso sin duda es un hecho de seriedad que es importante. Y vamos a hacer una oposición con garantías, esperamos, y utilizando todos los mecanismos de réplica de participación que nos ofrece. Para otros sectores, aunque es un avance, hace falta trabajar en más garantías por la vida y en que no se estigmaticen a los que hacen oposición. Era una deuda con la democracia, con el país, y hoy asistimos a su sanción. Creo que avanzar en materia de derechos de réplica, avanzar en materia de representación de las mesas directivas de las comisiones, avanzar en temas que signifiquen garantizarle derechos a la oposición, airean y enaltecen la democracia. Creo que estábamos en una pequeña mora de 25 años de retraso en aprobar el estatuto de oposición. La oposición será respetada, tendrá las garantías con la coalición de gobierno y pues ya sabemos que tenemos que no solamente enfrentar la oposición, sino dialogar para mejorar los proyectos, para que en los debates de control político estemos todos discutiendo de manera que estamos preparados para ello. El estatuto a la oposición fue debatido y estructurado durante esta legislatura que termina en el Senado de la República y sancionado por el presidente de la nación. Senadores del Centro Democrático, partido del nuevo gobierno, anunciaron que presentarán una vez más la ley que penaliza el abigeato y que fue objetada por el presidente Santos en las últimas horas. El proyecto de ley establecía cárcel hasta de 12 años para ladrones de ganado sin la posibilidad de detención domiciliaria. El gobierno objetó esta ley argumentando la inconveniencia por una presunta violación a los derechos humanos contra las personas privadas de la libertad por considerar el abigeato un delito menor. Lo que busca este proyecto de ley es endurecer las penas porque el delito de abigeato, que es el robo de ganado y de carneo, no está tipificado como delito, es escarcelable. Los ganaderos ponen la denuncia y a las 10 horas estos delincuentes ya están libres. Este proyecto de ley lo que busca es endurecer las penas y hacer la extinción de dominio de las fincas donde lleguen el ganado a robar. Según los ganaderos, en los últimos meses se han incrementado las denuncias por el aumento del número de casos de abigeato en todo el país. A partir del próximo 20 de julio, los senadores presentarán nuevamente este proyecto de ley para contrarrestar dicho delito. A tres semanas del cambio de gobierno en la Casa de Nariño ya se enfila 23 leyes de corte social que están pendientes del visto bueno del jefe de Estado y que fueron trabajadas con mucho empeño por el Senado. Más de 150 leyes aprobadas en la legislatura 2014-2018 son el resultado del compromiso del Congreso con la paz y los temas sociales. Del último periodo legislativo 2017-2018 quedaron pendientes de sanción presidencial un total de 28 leyes de las cuales seis estaban en el despacho del presidente Santos. Dos fueron aprobadas en las últimas horas las referentes al Estatuto de la Oposición y la sujeción de bandas criminales. Una fue negada y objetada por el jefe de Estado que penalizaba el abigeato en el país y tres más están pendientes de su firma. En los próximos días saldrán del Congreso a Casa de Nariño los textos de 23 proyectos aprobados en el Senado para sanción presidencial. Están pendientes para sanción presidencial normas muy importantes para Colombia a nivel universal como tienen que ver con el cambio climático, la protección de los páramos y la reserva forestal. Ese es un paquete legislativo muy importante. Un sector de la salud que viene siendo golpeado que es el de los residentes médicos también van a tener su ley que les alivia su ejercicio. Y uno muy importante, una porción de las regalías se aplica a partir de ahora a financiar los proyectos de investigación científica que ha venido manejando el Colciencias. Estas normas pendientes de aprobación serán estudiadas en el Palacio Presidencial para que bien sea el presidente Santos o Iván Duque una vez se suma el cargo decida si objeta o aprueba este paquete de normas para que se conviertan en ley de la República. Son muchas las preguntas que se hacen varios colombianos en torno a lo que hacen los senadores. Pues el próximo 19 de julio el presidente del Congreso, Efraín Cepeda, le rendirá cuentas a los colombianos. El Senado de las Causas Sociales y la Reconciliación le rendirá cuentas al país este 19 de julio en audiencia pública. Proyectos que respaldan el proceso de paz y la implementación de programas en educación y atención de salud en el posconflicto serán detallados por el presidente del Congreso, Efraín Cepeda. 14 encuentros regionales en igual número de departamento fueron encabezados por el presidente del Congreso con el propósito de conocer las necesidades más sentidas de las comunidades sirviendo de puente para su solución ante el Gobierno Nacional. La rendición de cuentas será transmitida por el canal institucional, el canal del Congreso y las redes sociales de la Corporación Legislativa entre las 9 y las 11 de la mañana de este 19 de julio. Y para el cierre les tenemos la historia de las joyas de la Biblioteca del Congreso, antiguos y valiosos escritos firmados de puño y letra de los próceres de nuestra historia, documentos originales de dos siglos de antigüedad. Con esta me despido, nos vemos la próxima semana. Firmada de puño y letra por el libertador Simón Bolívar, la Constitución de la Gran Colombia en la ciudad de Cúcuta en 1821 hace parte de las denominadas joyas del Congreso, junto a otros manuscritos impecablemente empastados y conservados. Estas joyas reposan en la Biblioteca del Congreso en su sede del barrio La Candelaria en el centro de Bogotá. En la Biblioteca del Congreso encontramos constituciones originales de 1821, la de 1863 y los informes del Congreso desde 1870 hasta la fecha. La Biblioteca Luis Carlos Galán Sarmiento, llamada así en homenaje al líder político asesinado, dispone de un valioso volumen de textos de historia, filosofía, derecho y política que pertenecieron a sobresalientes personajes colombianos. Tenemos las colecciones privadas de Juan Lozano y Lozano, que es una biblioteca humanística que cuenta con más de 20 mil libros, los cuales estamos poniendo a disposición también de los ciudadanos que quieran conocer esta gran riqueza. Tenemos la colección también de los Nieto Caballero y Calderón, que también posee una gran cantidad de libros y un valor histórico bastante importante. Como estrategia para acercar a la ciudadanía este túnel al pasado, todos los viernes la Biblioteca organiza recorridos por el Centro Histórico, tardes de cuentería y juegos ancestrales. Gracias.